La idea de hoy era desarrollar una actividad académica en conjunto con estudiantes y profesores de la universidad y también de los profesorados en esta lógica que se está llevando adelante de la articulación permanente entre los sistemas y hacer un planteo simple de lo que es la lógica y cómo se aplica en todas las áreas del conocimiento. Presenté básicamente un sistema de ejercicios online de lógica matemática que lo que hace es generar al azar ejercicios de lógica y corregir al usuario una vez que brinda una solución. Si se equivoca dice que se equivocó, dónde se equivocó, le da una explicación acerca de por qué ese tipo de cosas. Tiene que ver básicamente con esto de incorporar lo que es la innovación, la tecnología en las aulas. El primer contacto con él fue a través de las redes sociales, viendo que había salido una publicación en la página del CONICET. Él es investigador del CONICET y está haciendo su tesis doctoral referida a esta temática. Y bueno, la verdad es que nos llama mucho la atención en ver un filósofo desarrollando una herramienta programada por él totalmente en un lenguaje que se llama Python y que la coloque en un link público de acceso. Son de distintas carreras y de los profesorados. La lógica es una herramienta que se usa en muchas áreas, desde la matemática hasta la computación, las ingenierías, varias áreas. Había gente de biología incluso, así que fue un taller multidisciplinario. Lo que hace la lógica es básicamente permitir a uno evaluar argumentos o evaluar razonamientos. Si una conclusión se sigue o se infiere de un conjunto de premisas. Entonces en toda disciplina en donde existan argumentos o existan razonamientos, la lógica puede ser útil como herramienta de análisis. Y a pesar de que las herramientas que brinda para analizar argumentos son matemáticas, creo que hay que perderle un poco el miedo a la matemática. Y quizás la existencia de software de este tipo ayude a lograr un poco que se le pierda ese miedo.